Música Ok, buenos días a todos y a todas, como están el día de hoy, hoy estamos, let's see, ¿cómo será que día? Hoy estamos a febrero 26, dang, estamos a febrero 26, en sábado, ya mañana, o el lunes es el último día del mes, se me hace, el lunes, no, sí, el lunes, el lunes es 28 de febrero, este mes nomás tiene 28 días, está cortito, entonces, aquí estamos ya, yo, ahorita son las 10 de la mañana, yo ahorita voy a hacer un pedicure, porque tengo ya unas semanas que no me lo hago y ya me falta, voy a estar yendo allí, voy a estar yendo a lavar el carro, ¿qué tenemos pensado hoy? Bueno, antes que todo, bienvenidas a todos y a todas aquí, visitándome aquí en el canal, espero que estén bien, que tengan un día muy bonito, muy positivo, este, yo aquí voy a empezar mi día haciéndome un pedicure, tengo mi cafecito, me lo puse aquí en esta, en este vasito, que me lo voy a llevar porque no he tomado café, me levanté, me desperté como a las 8 y media, y me levanté ahorita como a las 9, me quedé un ratito ahí en la cama, acostada, el Omar se fue a trabajar, ahora le tocó trabajo, los chamacos ahí están en la casa, están todavía acostados, este, pero como les decía, voy a estar yendo a hacerme pedicure, voy a estar yendo a lavar el carro, voy a ir al coast a buscar un pantalón, voy a buscar un regalo también, porque hoy tenemos una fiesta sorpresa que va a ser de mi sobrina, no sabía que le van a hacer una fiesta, entonces hemos estado como que un poquito on the low, y pues vamos a ir a party un ratito allá con la, en la casa de mi hermano, va a ser, se me está pelando esta uña, va a ser en la casa de mi hermano, va a ser una de mis sobrinas, de mi hermano el José, entonces vamos a estar yendo para allá, voy a ir a hacer esto, va a venir al ratito, arreglarme, y estar lista para cuando el Omar salga del trabajo, este, nos vamos a ir cuando ya él salga, yo creo que va a salir, dijo que como a las, yo creo que va a salir como a las 3, a lo mejor dijo a las 4, iba a tratar de salir temprano, porque como es, es fiesta sorpresa, quieren que estemos allá como a las 5, para que ya llegue después de nosotros, este, y pues darle la sorpresa, que estamos ahí todos, so ojalá la podamos hacer, porque como les digo, el Omar pues va a trabajar, so ojalá y que sí podamos llegar a tiempo, llegar temprano, bueno, los voy a dejar, este, aquí nos miramos, aquí espero disfruten aquí este video, las dejo, voy a ponerme a manejar para irme al pedicure, nos miramos, bye. OMG, ok, ya salí de hacerme el pedicure, ni les grabé nada, porque no me gustó como me hicieron el pedicure, normalmente yo vengo aquí a este, a este lugar, y me gusta como lo hacen, pero hoy no me tocó la muchacha que me hace normalmente a mí el pedicure, me tocó un señor, y hoy, estoy molesta porque me lastimó como alrededor como de la uña, como yo, como en la piel, me limó la uña, oh my gosh, casi me cortaba, muy agresivo, no me gustó, no me gustó nada, varias veces le tuve que decir que me estaba lastimando, y este, no sé por qué hace los pedicures así, él, no sé si nadie le ha dicho nada, but, no me gustó, estoy muy, estoy muy molesta, no disfruté el pedicure como otras veces, ya necesitaría lavar el carro, y luego se me le dó mi café aquí en el carro, o sea, ya se imaginan, no, no me llevé el café, lo dejé aquí, no me gustó como me hicieron el pedicure ahora, nope, sí le dejé propina porque tenía pensado no dejarle, pero sí le dejé propina, no, no fue mucho, pero sí que la otra me voy a poner abusada, no, voy a decirle que con él no, voy a tratar de buscar a la muchacha que normalmente me lo hace ella, y si no está mejor no me lo voy a hacer, pero no vuelve a venir así, no, no me gustó como me lo hizo, este, pero bueno, no sé si a usted les ha pasado así que les han hecho pedicures que nomás salen, o sea, están durante todo el pedicure, están como con dolor, o con el miedo que les dan a la semana otra vez, y es una experiencia muy, muy mala, no me gustó, o sea, no disfrutas el masaje que te dan, no disfrutas nada, la silla que te da masajes no disfrutas, este, porque estás con el pendiente de que te van a lastimar, y no voy a hacer eso de nuevo, ya mero me salía, o sea, dije, o sea, sí, 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 ya, me voy a levantar y me voy a ir, pero no me quería venir con un pie hecho y el otro no, entonces me aguanté y, pero no lo vuelvo a hacer. Tienes que limpiar el libro. Nosotros deberíamos anunciar que los jóvenes que llegan aquí, antes de que unreicho recibe aquí, obtiense la pria. Ok, hagas, ¿Tienes que empiezo a la vuelta? Sí, sí. Tienes que empiezo a la vuelta. Oh, es un botón de olas. Oh, es un botón de olas. Oh, es un botón de olas. Oh, my baby's crying. Oh, my baby's crying. ¡Gracias! 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 ¿Estás muy sorprendido? ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Depende a la hora que ustedes me estén mirando! Estamos hoy a viernes 4 de marzo. ¡Bien rápido! Se me está yendo el tiempo. Aquí seguimos con la construcción del baño. No sé si les dije en el otro vídeo que íbamos a estar haciendo el baño de nosotros. Entonces, andamos en eso. No tengo baño ahorita. Bueno, tengo nomás donde está el toilet. Pero no tengo shower, no tengo sinks, no tengo nada en mi cuarto Toda la semana hemos estado, mi papá y mi mamá han estado trabajando en el baño Y hemos estado viendo a comprar cosas que necesitamos Pero se nos han ido así, así los días Yo no sé si nomás soy yo, pero siento que los días están volando Están volando como, no hombre, como aire, rápido Se están yendo bien rápido los días Y como en abril yo tengo algo muy importante que va a suceder en abril Este, que voy a hacer Entonces más rápido se me están yendo los días Siento que no me están alcanzando los días Siento que ahora se están yendo como agua Y este, pero bueno, aquí estamos Me hablaron ahorita que andaba en la tienda Que nos van a traer los muebles, los sillones pues El domingo, el día más pronto de delivery Nos habían dicho, tenemos ya como medio, más de medio mes Que no tenemos los sillones aquí O sea que no tenemos sillones aquí en la sala Miren Vean Este, no hay nada de sillones en la sala Más que las mesitas Entonces, porque supuestamente Este, no sabían cuándo iban a llegar Dijeron que a lo mejor como en abril Y luego dijeron que a mediados de marzo Y hoy nos hablaron Hoy cuatro Nos dijeron que Que el domingo Que viene siendo el siete Ya se me que es el siete Nos dijeron que el siete nos los van a Nos los pueden entregar So, querían confirmar Si íbamos a estar disponibles Y pues claro que le dije que sí Que íbamos a estar disponibles Entonces, qué bueno que nos fuimos a Peñasco Porque si no No sé Hubieran Quién sabe hasta cuándo Iban a tener otro día de entrega So, lo bueno que no Que ya voy a agarrar mis sillones Ya el domingo Si Dios quiere Ya para el domingo So, aquí estamos Ahorita voy a bajar Unas cosas que compré en la tienda Y voy a A guardar unas cosas aquí Voy a lavar unos trases que quedaron Como una olla Y eso que quedaron aquí Y voy a estar Haciendo unos camarones Voy a estar haciendo unos camarones Con tomatito Voy a hacer como una salsita Voy a dorar los camarones Y luego le voy a echar el chilito Así con Molido Con tomatito Cebolla y cilantro Y ajo Y luego voy a hacer un arroz blanco Y es lo que vamos a comer ahora Hoy viernes Luego les voy a decir Ya más o menos Que llegue cerca del día Ya cuando se acerque Casi el día En abril Pues ya yo les estaré diciendo Qué es lo que va a pasar Qué es lo que Voy a estar haciendo Y Pues poniéndoles ahí Antes, ¿no? Pero prepárense Agarren su cafecito Agarren su tecito Agarren su pan Agarren su galletita Agarren lo que tengan ahí en la mano Y pues, ¿no? Eches en un traguito Por mí de cafecito Con French Vanilla Una sodita Con unas papitas Sin chile Porque yo ahorita No puedo comer nada de eso Y ahorita me estoy cuidando Ya dejé La zona Tengo que dejarla Por todo este tiempo Hasta ¿No? Ya después De abril Entonces Me estoy cuidando No exageradamente Pero sí me estoy cuidando Estoy cortando varias cosas Una de ellas es No 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 Cerveza No shots No nada de eso So Yeah Y soda Y pues No mucho cochinero de comida Más saludable Y comida normal Pero bueno Ahí empezamos Déjenme Voy a traer las cosas Porque si no se van a echar a perder Las tengo en el carro Lo bueno que Ahorita no está haciendo calor Está haciendo un poquito De agresito Está frío aquí En Arizona Entonces Eso no se van a echar a perder Pero bueno Ahí las dejo Voy a agarrar Esto Y ahí las voy a estar Este Enseñando un poquito Saqué la basura ahorita Y este Ay se me viene Gordita con esta blusa Saqué la basura Y no le había puesto Una bolsa Lo que vamos a hacer ahorita Poner una bolsa Aquí Tirar esto Que no me comí Híjole Si no se tira El chile No se tira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, miren, ya está el camarón Ya están los camaroncitos, acaban de hervir Ahorita les acabo de pagar Pero estos ya están Los voy a dejar un ratito ahí Y aquí ya tenemos también Bueno Aquí ya también está el arroz Le eché ya este cebollita con ajo Pero ya está la cena lista Ok, eso vamos a hacer Ahorita voy a aprovechar Y de una vez voy a hacer el coffee stand Voy a quitar todo esto de aquí Voy a limpiar bien esta Porque no la he usado Solo la tengo que limpiar Este, la máquina esta la tengo que limpiar bien Y luego aquí tengo unas cositas Como esto Que tengo que Tengo que sacar de ahí también ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!